¡Buenas tardes! Y bienvenidos a la primera edición de los Servicios Informativos en la Pública. La repercusión mediática originada tras la entrada masiva ayer de inmigrantes a Ceuta y el Consejo de Gobierno de hoy, Ernest, marcan la actualidad de este 27 de julio. Vamos ya a ver lo más destacado de las últimas horas. ¡Comenzamos! En la madrugada del miércoles, al jueves, 800 subsaharianos protagonizaron uno de los asaltos más violentos. Finalmente fueron 602 los que consiguieron acceder a Ceuta. La repercusión mediática de estos hechos no tardó en producirse. La entrada de 602 subsaharianos a Ceuta ha tenido una importante repercusión mediática, no solo por el número de inmigrantes que participaron en el asalto, alrededor de 800, sino por la violencia con la que este se produjo en la madrugada del miércoles al jueves de esta semana. Los inmigrantes utilizaron sprays como lanzallamas, piedras, palos y recipientes de plástico con excrementos y cal viva. La prensa, a nivel nacional, se ha hecho eco de lo sucedido dedicándole sus portadas hoy viernes 27 de julio. El país abre su edición de hoy con esta noticia y califica de masivo el asalto. Además, hace hincapié en el desbordamiento que están viviendo los servicios de acogida. El Mundo dedica media página a lo sucedido y resalta la violencia con la que se produjo el asalto. Hace referencia también al hecho de que, a pesar de esta masiva última llegada, aún son 50.000 los subsaharianos que esperan en Marruecos la oportunidad para cruzar a España. Similar es el caso de la portada de La Vanguardia, que aunque le dedica menor espacio a los sucesos, lo hace con una fotografía y centra la atención sobre la violencia del asalto. Muy parecido también al tratamiento que han dado al asunto en portada desde el periódico de Cataluña. ABC sí que dedica su portada por completo a lo sucedido y destaca la atención que ha acompañado a los hechos, además de recoger también la alarmante cifra del número de subsaharianos que aún esperan para cruzar. Como les decíamos, enorme la repercusión que han tenido estos hechos, que a diferencia de otros anteriores, comporta un factor añadido de violencia sobre los agentes del Instituto Armado en Misión de Custodia de la Frontera. El propio presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha sido requerido por uno de los programas más seguidos de la radio española, Herrera en Cope. En esta entrevista, el presidente Ceuta ha mostrado su gran preocupación sobre los hechos ocurridos ayer con el salto masivo y violento de la valla y ha pedido al gobierno de la nación que dé prioridad a la tarea de solucionar este grave problema cuanto antes, ya que la ciudad de Ceuta se está viendo desbordada. Indignación. Con esta palabra ha comenzado el presidente de la ciudad, Juan Vivas, la entrevista que ha mantenido esta mañana en el programa de Herrera en la Cope, en la que ha mostrado su preocupación con la situación vivida ayer con el salto de valla de 602 inmigrantes. Indignación no por evidentemente el número de inmigrantes que ahora hay incrementados con la avalancha de ayer, el asalto de ayer, que esto genere inquietud, pero indignación por el comportamiento que hubo a la hora de efectuar este asalto. Fue un asalto en todas reglas. Un momento de mucho peligro donde no ha dudado en mostrar su apoyo incondicional a los cuerpos y fuerzas de seguridad que se encontraban en ese momento defendiendo nuestra frontera y que sufrieron heridas de diversas consideraciones al ser atacados con todo tipo de objetos peligrosos. El empleo de medios dedicados a este fin de asaltar con una organización y con un ejercicio de violencia inequívoco. Se utilizó Calviva, se utilizaron lanzallamas, se utilizaron sprays, se utilizó ácido, entre 15 y 20 guardias civiles que tuvieron que recibir asistencia en una situación de enorme riesgo para su integridad física, para sus propias vidas. Y desde aquí, en nombre de todos los ceutíes, nuestro apoyo contundente, nuestro apoyo y nuestro ánimo y nuestro cariño y nuestro calor a los guardias civiles por la labor que realizan en defensa de la seguridad de todos y de la integridad territorial de España. Por este motivo, el presidente de la ciudad pide al gobierno de la nación que tome medidas cuanto antes, apoye a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad y evite que Ceuta pueda convertirse en todo un campamento de acogida de inmigrantes, algo insostenible. Falta de manera urgente fortalecer los medios disuasorios para que nadie se haga daño, ni los inmigrantes, pero tampoco los guardias civiles. Hay que lanzar un mensaje inequívoco a las mafias para ponerles de manifiesto que aquí no se puede tomar la frontera por asalto. En cualquier caso, esto nos pone en evidencia que si la frontera no es segura, si los medios para impedir los asaltos a la frontera no son eficaces, Ceuta podría convertirse en un lugar prácticamente que todo Ceuta fuera un campamento de acogida de inmigrantes y esto haría insostenible la vida en nuestra ciudad. En cuanto a la relación con Marruecos, el presidente ha señalado la importancia del trabajo conjunto para evitar de nuevo situaciones como la vivida. La colaboración con Marruecos resulta determinante para afrontar este problema como otros muchos. ...de la entrada de más de 600 subsaharianos a Ceuta que ha vuelto a abrirse el debate en torno a la inmigración. Por un lado se habla de las concertinas y de las devoluciones practicadas en la frontera y por otro se especula sobre la posibilidad de que la policía marroquí relaje intencionadamente los controles. Tanto la elevada cifra de inmigrantes que han llegado a Ceuta esta semana como el aspecto violento que ha caracterizado esta última entrada han servido para que el debate en torno a la inmigración quede de nuevo abierto. Uno de los aspectos más debatidos es el relativo a las concertinas. Desde su llegada al gobierno, el ejecutivo de Pedro Sánchez anunciaba su intención de eliminar las concertinas de Ceuta y Melilla. En declaraciones ofrecidas a la cadena SER, tras este último acceso de más de 600 subsaharianos a Ceuta, el Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlasca, se ha mantenido firme ante la retirada de las concertinas. Ha asegurado que están realizando un estudio pormenorizado para tener una posibilidad real y fiable de una frontera segura, pero con medios menos cruentos. Con respecto a las devoluciones practicadas este jueves en la frontera, Marlasca ha asegurado que no se ha producido ninguna irregularidad, ya que cuentan con el amparo de la ley actualmente vigente. El portavoz del gobierno de la ciudad también ha afirmado que la entrada masiva de inmigrantes que se produjo ayer marca un punto de inflexión, porque lo hicieron simultáneamente por seis puntos diferentes y con una estrategia especialmente violenta y organizada. Jacob Achuel espera que se tomen medidas desde el Ejecutivo Central para evitar situaciones como esta, que han sobrepasado por su dimensión las medidas de seguridad establecidas. Los métodos especialmente agresivos utilizados por los migrantes que asaltaron por seis puntos distintos y de manera simultánea a la valla ayer, ha sido un factor determinante para que el portavoz del gobierno de la ciudad indique que se produce un punto de inflexión con un antes y un después tras la violenta jornada de ayer. Se había alentado la valla, mejor dicho, por varios puntos a la vez. Por eso decía que esto es un antes y un después de los saltos de la valla, porque no había ocurrido nunca así. Tantos a la vez y también organizados. A nosotros, desde luego, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que tienen, por otro lado, no solamente nuestro respeto, sino nuestro cariño, nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento por su enorme esfuerzo, a veces muy mal valorado, pero desde aquí quiero dejarlo claro, también se vieron sobrepasadas por la situación. El vicesecretario general del Partido Popular de Ceuta, Carlos Rontomé, ha señalado el posicionamiento de su partido en relación a la invasión masiva de la migración en la jornada de ayer. Rontomé afirma que la política irresponsable y errática de Pedro Sánchez ha llevado a esta situación que ha provocado el efecto llamada, una consecuencia que era previsible tras la postura laxa que ha motivado una alerta violenta que se sufrió ayer de forma inusual. Criticar las políticas del gobierno Sánchez en cuanto al problema de la inmigración, que han oscilado entre la irresponsabilidad y lo errático. No se puede hacer unas políticas de inmigración de puertas abiertas. El efecto llamada era algo que evidentemente iba a suceder, como así ha sido. Las primeras medidas de Sánchez con respecto a esta cuestión han sido relativas a las concertinas, relativas a la evolución sin caliente. En fin, la cuestión del acuario, ese efecto propagandístico, todo eso ha provocado, provoca que las mafias de trata de personas se activen y vean que hay una oportunidad que pueden perfectamente pasar a la territoria nacional, y en este caso utilizando una violencia bastante considerable. Los saltos en las vallas cada vez se están ejerciendo con mayor violencia y cualquier postura, digamos, laxa o blanda con respecto a la inmigración, lo que hace es alentar todavía más esas acciones bastante violentas por parte de los inmigrantes. Esta mañana se ha reunido la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos. Ha presidido la Consejera de Economía, también ha asistido el Director General del Área y los sindicatos. Kishi Chandiramani, Consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, ha explicado los temas tratados en la reunión celebrada esta mañana. Hemos abordado la recuperación de las 35 horas laborales en la semana laboral, hemos abordado la recuperación del 100% de la incapacidad temporal, el abono del 100% de la incapacidad temporal, y hemos abordado un asunto muy importante también, que es la oferta de empleo público del año 18, y además en un tiempo récord, porque como sabéis, la Ley de Presupuestos Generales del Estado se aprobó hace muy poquitas semanas, yo creo que hace dos semanas. Esta misma semana, el día 24, martes, hubo una reunión, en Madrid, con los directores generales de Función Pública y el Secretario de Estado de Función Pública, para determinar el alcance de los acuerdos que venían en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y nosotros esta misma mañana hemos logrado, por unanimidad, de todos los asistentes, de todas las centrales sindicales, UGT, comisiones y CSIF. UGT realiza un balance de la reunión. Bueno, positiva en cuanto a la recuperación de derechos, porque, tal y como estaba previsto, con los acuerdos que nos mandaron, se ha logrado ya finalizar con el tema de las 35 horas y con el tema de las IT, y bueno, pues positivo, porque se han recuperado derechos perdidos desde el año 2012, nos quedan algunos pequeños flecos que están pendientes, pero bueno, en principio positivo, porque vamos avanzando. Y en cuanto a la oferta de empleo de 2018, pues también bastante contento, han quedado algunas cosillas, el tema de las promociones internas, tenemos que darle un poco más de caña, si se me permite la expresión, pero bueno, la verdad es que el año que viene se va a contar con nuevas plazas de turno libre para la calle, para aquellas personas que estén buscando empleo y que quieran trabajar en la administración local, y después promociones internas. UGT afirma que tras este logro, el próximo tema estrella va a ser la consolidación de puestos de trabajo de empleados públicos. Esta medida afectaría aproximadamente a 334 trabajadores. Por su parte, Comisiones Obreras subraya la recuperación de algunos derechos perdidos por parte de los trabajadores. La verdad que ninguna de las centrales sindicales hemos apostillado nada, puesto que viene el acuerdo de los dos puntos muy claro, y nos ha parecido satisfactorio, teniendo en cuenta que no nos están dando nada, simplemente lo que estamos es recuperando algo que habíamos perdido hace unos años. Por último, el sindicato CESIF afirma que quedan mejoras por alcanzar. Bueno, pues en principio ha sido positiva, porque la oferta de empleo que hemos aprobado es bastante amplia, aunque es verdad que todavía faltan muchos flecos en el sentido de que hay muchas plazas que no se han incluido. Muchas reivindicaciones que incluso la propia ciudadanía la ha podido ver últimamente en prensa, que en principio se han comprometido a abordarlo todo, las que estén en vacantes cubrirlas y las que no se van a articular para incluir los presupuestos generales del 2019, que empezarán a negociarse en septiembre. La consejera de Economía y Hacienda se ha referido también a la reunión mantenida ayer con los empresarios afectados por las obras de la Gran Vía. Fue una reunión en tono muy cordial, en tono muy colaborativo, y se trata de establecer una coordinación importante entre los empresarios y la administración para paliar las dificultades por las que está pasando el comercio de la zona por la ejecución de la obra. Hay una previsión de que la obra termine definitivamente en la parte de la Gran Vía y que les afecta a ellos el 15 de diciembre, se divide en tres fases, y lo que queremos establecer es un régimen que les indemnice por los daños que están sufriendo en estos meses. Se trataría, y les hemos pedido que nos informen de cuáles son los comercios y los comercios hosteleros que se ven afectados, que nos hagan una relación, una base de datos de cuáles son, y nosotros les vamos a pedir que nos identifiquen, que nos justifiquen de qué manera les están afectando las obras que estamos haciendo. Desmentido rotundo del gobierno de la ciudad a través de su portavoz sobre las dudas y sospechas del partido MDIC sobre presunto favoritismo en el proceso seguido en las oposiciones a policía local. Jacob Achuel desmiente la falta de transparencia y opacidad que atribuye el partido de Fátima Amet al Ejecutivo y señala que en todo el proceso han intervenido técnicos y sindicatos, sin ningún político. Si por algo se han caracterizado es, primero, por la justicia, porque consideramos que han entrado los mejores, segundo, por la transparencia y tercero, por la falta de ningún tipo de favoritismo para nadie, absolutamente. En cualquier caso, los opositores o los aspirantes, mejor dicho, tenían unos plazos de alegaciones, concretamente en la oposición de la policía local, se han producido dos alegaciones, una está resuelta, la segunda está resolviéndose, está repasándose y resolviéndose y también será, por supuesto, resuelta en su momento. Solo dos alegaciones. Cualquiera que hubiese podido ver afectado por cualquier tipo de manipulación o de injusticia, tenía, desde luego, su derecho a recurrir y a alegar. Pero, en cualquier caso, sí que quiero dejar también una cosa muy clara. En todo el procedimiento de oposición, en ningún momento ha intervenido ningún político. El portavoz del Gobierno ha dado cuenta también de la referencia sobre los acuerdos adoptados en diversas áreas, Consejería de Sanidad, Educación y Cultura y en Fomento. Los servicios sanitarios en la residencia de mayores, la limpieza de las tres bibliotecas y la actualización del inventario de inmuebles de la ciudad son los asuntos abordados. La Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad ha solicitado y así se ha acordado la aprobación de un gasto plurianual para la contratación del servicio de salud para la residencia de mayores, Nuestra Señora de África. Es un gasto que abarca los años 2019 y 2020 e importa 46.000 euros al año, por tanto, el gasto total es de 92.000 euros. La Consejería de Educación y Cultura ha solicitado la aprobación de un gasto plurianual para la limpieza de bibliotecas por importe global de 364.600 euros repartidos en tres años a razón de 121.533 y la Consejería de Fomento ha dado cuenta de la actualización como es presentivo al Consejo de Gobierno de la actualización del inventario de bienes de la ciudad correspondientes a 2017. El importe global de los bienes de la ciudad correspondientes a 2017 asciende a 408.945.649. Abrimos el bloque deportivo con Waterpolo. El jugador Ceuti, Francisco Molina, jugará esta temporada en el Pescara de la Serie A2 italiana. En septiembre marchará a tierras italianas para iniciar la pretemporada con el conjunto transalpino en el que militaro Manel Estiarte y su hermano Guillermo Molina. A sus 25 años le llega su gran oportunidad. Francisco Molina, el menor en edad del clan Molina, sigue la estela de su hermano Guillermo, quien con 19 años pasó a jugar en el Pescara italiano. Es una oferta que no me esperaba que llegase, yo tenía pensado seguir con el caballo y una oferta desde Italia no se puede rechazar, así que la cogí con mucho gusto. El Pescara es un clásico del Waterpolo italiano que milita en la Serie A2, el equivalente a la Primera División Nacional. Su hermano Guillermo me dio para que la aventura italiana de Paco se hiciera realidad, unido al potencial del menor de los Molina. Mi hermano mayor Guillermo me ha hablado un día y me dice oye, me han preguntado por ti, ¿qué les digo? Yo le dije Guillermo, tú sabes más que yo de cómo van las cosas en Italia. A ver qué oferta te llega y tú me dices si te parece bien o no. Y en cuestión de días se surgió todo y se cerró rápido. Se ha comprometido por una temporada. Juan Luis Becerra, Willy, uno de los principales balugartes de la agrupación deportiva Ceuta, ha renovado con el Club Blanco hasta 2020. De este modo, la entidad ceutí ata a uno de sus más destacados valores, segundo máximo goleador de la pasada campaña y auténtico especialista a balón parado. Cambiamos de asunto, el jugador murciano de 19 años, Yandri Rodríguez, se ha convertido en el quinto fichaje del ceutí de fútbol Sala de la segunda división B. Ocupa la demarcación de pivot y procede del pozo de Murcia, con el que jugó tanto en el filial como en el primer equipo. Y acabamos el bloque deportivo con el ceutí de fútbol Sala, que afronta un nuevo proyecto deportivo de la mano de Rashid Ahmed, que ha sustituido en el banquillo del conjunto unionista a Chito, tras ocho campañas dirigiendo al combinado del ángulo. También hombre de la casa, Rashid asume con ambición este nuevo reto, consciente de que su equipo proyectará un sistema ofensivo y arriesgará en su juego. He sido un entrenador que a mí me gusta arriesgar bastante y habrá que ir con cuidado, porque hay que tener cuidado, pero mayormente, seguramente tendremos que llevar el peso de casi todos los partidos. Y con esa mentalidad de la que estoy trabajando, trabajar un poco la individual, la colectiva, la presión y un poco más, y la defensa, pero el objetivo seguramente el que tenemos que arriesgar vamos a ser nosotros. Y luego, conforme vayan viendo los partidos, como vayan siendo los demás equipos nosotros, iremos viendo si nos compensan más arriesgados o menos arriesgados. Vamos a ver el tiempo para este fin de semana. Mañana sábado, día despejado, en cuanto a las temperaturas, 21 grados de mínima y 30 de máxima. El viento será moderado de poniente. Y para el domingo, continúa el sol, temperaturas similares, también el viento seguirá soplando moderado de poniente. Vamos a repasar las farmacias de guardia. En el centro, la farmacia de guardia será Arcos, en la calle Jauden es 36 y en el campo exterior, la farmacia Parra López, en Avenida España, número 44. El número ganador en el sorteo de la Cruz Roja ha sido el 680, 680. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha recibido en presidencia a las reinas de las fiestas patronales 2018 y ha hecho entrega de un obsequio como símbolo de agradecimiento a su implicación en las fiestas. Las reinas de las fiestas patronales infantil, juvenil y absoluta han sido recibidas por el presidente de la ciudad, Juan Vivas, en su despacho presidencial, donde les ha agradecido su implicación en las fiestas de este año y junto a su familia plasmar la recepción con una foto familiar. Una recepción donde el presidente de la ciudad ha transmitido unas palabras de optimismo. Es como un sueño para nosotras y tenemos que disfrutarla como ningún año lo hemos disfrutado. Que lo veamos con mucho amor, con mucha pasión y que sobre todo disfrutemos que esto solo se ha ido una vez. Y obsequiadas con un regalo especial. Su próxima aparición oficial como reinas de las fiestas será... El próximo es el domingo la misa rociera y ya el siguiente el alumbrado en la portada de la feria. Donde algo nerviosas pero ilusionadas darán luz y alegría a todos los actos programados durante las fiestas patronales. Con esta noticia nos vamos. Volvemos a las 8 y media con más información. Gracias por estar ahí. Adiós. Adiós.